Hola que tal amigos de YouTube, yo soy Alejandro Gapé y me da muchísimo gusto que me acompañen de nueva cuenta en este video donde presentaremos a un gran diseñador de vestuario regional típico, estilizado, por supuesto vecino de nuestro pueblo San Francisco de Guatán él es de la nación Guave, San Francisco del Mar, Pueblo Nuevo, pero quieren conocerlo, vamos, acompáñenme Muy bien amigos, estamos aquí en Jojo, en la colonia Francisco I. Madero, por supuesto, con el amigo Danilo Martínez Castillo me da mucho gusto porque hayas aceptado esta invitación de esta entrevista, yo sé que eres hombre de pocas palabras pero también de mucho que decir, entonces vamos a comenzar esta gran entrevista, él es un personaje de San Francisco del Mar, Pueblo Nuevo allá en la región del Istmo, digamos hermanos contiguos de Isguatán, San Francisco del Mar, Pueblo Nuevo, por supuesto y aparte es Pueblo Viejo, en la población más cercana también, estamos aquí en su casa, nos recibió con muchísimo gusto para esta breve entrevista, entonces vamos a comenzar para ustedes, ¿cómo estás Danilo? Muy bien, gracias por venir, y esta es tu casa Muchísimas gracias, gracias por aceptar la entrevista, te decía, nos gustaría que empezáramos, como todo debe de ser por el principio ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? Y cuéntanos un poquito más de ti Mi nombre es Danilo Martínez Castillo, soy de San Francisco del Mar, de la zona guardia del 19 de Huantepec ¿Qué tiempo tienes viviendo aquí en la ciudad? Tengo 28 años más o menos 28 años, wow, o sea, la muy tempranada viviste por acá, abrirte camino por supuesto, claro que sí Ahora, ¿cómo fue ese desprendimiento de venir de tu zona rural hacia la ciudad? ¿Qué te motivó? Pues principalmente para salir del pueblo, para hacer cosas diferentes que hacíamos allá y por eso me vine para allá Claro, ahora, ¿tus padres quiénes son? Mi papá es Cidilo Martínez Ordóñez y mi mamá Aurora Castillo Cortés ¿Ellos a qué se dedican? Mi papá era agricultor, ganadero y mi mamá se dedicaba a negocio Ah, ok, ok, ¿todavía los tienes presentes? Sí, mi papá no Ah, lo siento, entonces la mamá todavía sigue allá en el pueblo En el pueblo, sí ¿Con qué frecuencia vas a visitarla? Eh, normalmente voy dos veces al año, ahorita que está mi mamá a verla, voy dos veces al año Y me quedo una semana, quince días Ok ¿Conociste tú a tus abuelos? No Ni uno Ni uno Y estamos iguales Te hubiera gustado, por supuesto Sí, por supuesto, hubiera gustado Ya sabes que el cariño de los abuelos es inmenso Igual como los de los papás, pero son más consentidores, ¿no? Ok, ¿cuántos hermanos son y cómo se llaman? Eh, tengo diez hermanos Wow Son cinco, tres, veinticinco hombres somos Ok Eh, la primera se llama Ignacia, tengo mi hermana Betina, Reina, Juanita Y, bueno, cuatro o no Y Minerva Ok Y nosotros está mi hermano Cirilo, mi hermano Rolando, Lionel ¿Cuántos? Yo y el último que es mi hermano Nicolás ¿Así van intercalados primero mujeres y luego hombres? Eh, sí Wow Qué bien, qué bien Diez hermanos Es muy bonito tener una familia numerosa Porque cuando se reúnen en determinadas fechas Obviamente el cariño de los hermanos, de los sobrinos La algarabía, de que hay mucho ruido en la casa Es, es genial A mucha gente dicen, hay mucho ruido que no sé qué Pero es bonito Estar en familia es muy, muy padre Más y es numeroso Sí, es muy bonito Por ejemplo, nosotros en diciembre Que nos ubicamos todos Pues estamos todos Y es una, es una tristeza muy bonita para nuestra familia Claro que sí Eh, bien Vamos a, a, a empezar desde nuestra infancia ¿Qué recuerdos tienes de tu pueblo natal a esa edad de, de la primaria? Pues recuerdo muy bonitos, por ejemplo Que nosotros íbamos al rancho Mi papá nos llevaba al rancho Íbamos al trabajo Eh, nos enseñó todos los oficios del, del campo Wow Y también del, del negocio Porque mis papás tenían, tienen, todos ellos ya no Mis hermanos siguen como entregados de las top yenes Ah, muy bien, muy bien Ahora, eh, ¿recuerdas a tus amiguitos de ese entonces? Sí Sí, 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 no lo llevo muy frecuente Pero cuando voy Bueno, se encuentro Pues platicamos todos mis amigos de la primaria De la secundaria Claro ¿Algún recuerdo vivo que tengas de San Francisco Del marzo de lo nuevo? ¿Algún acontecimiento que se haya suscitado en tu infancia? Que tú digas Ay, pasó esa situación importante, por así decirlo Sea buena, sea mala Algo que te haya marcado en ese momento Pues yo creo que lo que más recuerdo de mi pueblo es cuando se hundo Wow Cuando fue una situación muy, muy fea para mí porque yo era un niño Claro Eso fue porque el río que nos, 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 este limita Se sobrepruzó, se la salió de ese... Se desbordó Wow Y, pues en mi casa subió como un metro veinte centímetros Ah, ¿qué edad tenías más o menos? Eh, tenía, yo, yo creo que tenía como dieciséis, diecisiete años Wow Ya estaba allí en la prueba Ah, sí, ya, ya No recuerdo que se haya suscitado esa parte Sí, del niño, sí me acuerdo que muchas veces Se desbordaba el río Estuta, por supuesto Y justo la calle donde está la casa de mi mamá Este, pasaba Poquita Poquita como un, ¿qué será? Unos dos, tres centímetros Pues ahí también en mi pueblo nunca se desbordaba como en esa vez Sí, fue fuerte Un metro y medio y yo nunca entraba al lado Ah, entonces sí estuvo muy fuerte Lo tengo muy interesante Claro, wow Cuéntame, eh, la fiesta patronal de San Francisco del Mato de lo Nuevo ¿Qué fechas se... Es el 4 de octubre y es el patrón San Francisco 4 de octubre San Francisco, wow Cosa chistosa, fíjate que se llama los mismos San Francisco en San Francisco Y en el mío es La Candelaria Y ahí es San Francisco como tal Como el nombre de la población, ¿no? Yo siempre me había preguntado esa situación ¿Por qué no festejamos también a San Francisco? Y les dejamos a Lucas, les dejamos La Candelaria ¿En qué cosas? No sé si alguien me puede decir por ti Y en mi pueblo pues San Francisco Oye, ese patrón de todo Claro ¿Y tú eres partícipe de las festividades o vas nada más como personaje que llega a la situación de ir a festejar? Pues normalmente voy nada más a festejar Sí me dan muchas ganas de hacer algo Si Dios me presta vida, a lo mejor voy a hacer parte de ese evento ¡Qué padre! ¿Qué tan fiestero eres? Un poquito No lo sé Pero como soy delismo No, porque no te creo mucho Ok, ahora Terminaste tu estudio de primaria Continuaste la secundaria ¿Cómo se llamaba tu escuela primaria? ¿Lo recuerdas? Sí, Benito Juárez Benito Juárez ¿Y en la escuela secundaria? Sí Estudié en la escuela secundaria 127 De ahí yo me acuerdo De Polonuevo, por supuesto Y en ese entonces ¿Cuáles eran tus sueños? Pues yo creo muy vago Vivía en un campo Entonces tenía yo la ilusión de estudiar algo relacionado al campo Agronomía Agronomía Pero yo estudié en un Cebeta Ok Y terminé de técnico dropecólico Wow En Comitancillo Y no En el Cebeta 9 ¿No te desarrollaste como tal, digamos? De ahí me vine para Por eso me vine a Oaxaca Porque estudié veterinario Ah, no ¿Y terminaste en la cargada de veterinario? No Se quedó trunca Porque ya me metí en el negocio Por supuesto Ahorita vamos por allá Entonces Terminaste la secundaria Y después la preparatoria Que puede ser ahorita en tu caso ¿No? Ok En ese entonces Ya comenzaba Las hormonas A sobresalir A decir Este Me gusta tal persona Me agrada tal persona Normalmente a esa edad Todo el mundo somos Chambelanes de nuestras amigas ¿Tú fuiste chambelando alguna vez? Sí ¿Muchas veces? No Una vez nada más Ok Sí, fue la única vez ¿Por qué no te gustó? No La experiencia no me gustó mucho Ah, bien Ok Muy bien Entonces Después Estando ya Estudiando en el Cebeta Cebeta Desarrollaste Una carrera en especial Técnica Técnica Agropecuaria Ok, agropecuaria Y después Veniste a la ciudad A la ciudad A estudiar veterinario Por supuesto ¿Cómo fue el choque cultural De las costumbres Que tenemos en el Istmo A vivir aquí En la ciudad En el valle? Pues muy grande Porque las costumbres Del Istmo Son muy diferentes Hablas de mí ¿Algo que extrañaste mucho? La comida Mi familia Estudiando en los costumbres Donde en el Chocón En Shores En Guaraches En Chaca Y así nada Claro, sí Normalmente En esa edad Digamos De saliendo de la adolescencia Ya de joven Juventud Por así decirlo Normalmente Todos los jóvenes En los pueblos Nos vamos a un centro Que es el parque Donde pues a jugar A platicar A echar el arco Con todos Las amistades ¿Tú también Tú hiciste la misma situación? Sí Sí Al parque A Huatamica A jugar trompo A jugar Otros veces entonces Muy bien ¿Ibas al río? Sí Íbamos al río también A echarnos A echarnos clavados ¿Sabías nadar? ¿Sabes nadar? Sí Qué fuerte Yo no perdí No Y obviamente A comer mangos A comer mangos A comer mangos En el ranchito Propiedad del señor Clemente Matos Que todo el mundo Íbamos a comer mangos No a robar A comer Entonces Ya estando en la ciudad ¿En qué momento Te metiste en el mundo Del diseño? Estaba yo Empecé a estudiar Desde el primer año Y empecé a trabajar Empecé a trabajar En un negocio De ropa jantica Ok Y desde ahí empecé Y ya no me salí de ahí Bien ¿Tú desarrollaste esa parte Viendo O estudiaste Diseño en especial? No Todo fue Viendo Ok Todo fue Yo lo aprendí Viendo todo Bien Digamos Tus sueños De juventud O de niñez ¿Se cumplieron De acuerdo A lo que tú Soñabas En ese entonces? ¿Tus expectativas Están cumplidas? ¿O sientes Que no era Lo que tú querías Pero desarrollaste Otra situación? No, pues sí Yo creo que sí Mis expectativas Se cumplieron Porque yo quería Salir del pueblo O hacer algo Ser alguien Ok Tener mis cosas Mi propiedad Y gracias a Dios Pues esa parte Está cumplida Muy bien Después de que Empezaste a diseñar ¿Cómo tú te inspiras Para hacer un diseño De ropa típica Y ropa estilizada Ismeña? Pues Normalmente Con los clientes Lo que los clientes Piden Lo que ellos quieren Te dan una idea Me dan idea Yo quiero un vestido así Entonces yo vi un vestido así Y yo los desarrollo Y ya los tengo en la tienda Para cuando ellos vayan Y le apidan algo más o menos Por supuesto ¿Qué tiempo te llevó La transición De ser un aprendiz A ser el diseñador Oficial De tu propio local? A lo mejor Como 5, 6, 10 años Más o menos Más o menos La transición De tener ya Tu propio local Los locales Porque empecé No haciendo estilizados Empecé haciendo Trajes típicos De la región Para los bailables Del 10 de mayo De clausura Y te fuiste puliendo Poquito a poquito Porque mi taller O sea Lo tengo Por esos trajes Para bailar Ah correcto Ya tienes un taller especial Para que tu realices Los diseños que necesitas Exactamente Y tienes personas Que elaboran para ti Por supuesto Así mismo en tu local También Correcto Bien Ahora ¿Cómo estás Del corazón? Del corazón Empecé muy bien Gracias a Dios Todo marcha bien Lo sé Feliz Lo sé Se denota ¿Cómo te ves Dentro de unos 10 años Económicamente Con En el lado Del negocio Y en el lado Central Pues yo creo que bien Seguimos ahorita Ya con un poquito Más de turismo Todo Espero que todo Marche bien Claro Por supuesto Ahora Hablando de turismo Normalmente Las tiendas De ese tipo De ese concepto Se viven más Del turismo ¿Verdad? Digamos que son En fechas de vacaciones Cuando se deja venir La derrama económica Para esas tiendas Sí ¿Qué tan acertada Es para ti? Casi Nuestro negocio Es más de turismo Que de otra cosa Cuando es turismo Cuando tenemos Más trabajo Claro Y salvo que una persona Quiera un diseño En especial Y ya va Incutivo También tengo entendido Que exportas Los materiales Y diseños Sí También tenemos clientes De fuera del país Y normalmente Pues ahorita En la pandemia Pues ellos Nos han hecho Un poquito más Cuentecito Porque tenemos Envios Cada 15 días Cada 20 días Qué bien ¿Cómo te afectó La parte de la pandemia Que empezó Hace dos años? ¿Qué tan fuerte Fue el impacto? Pues muy fuerte Porque yo Por ejemplo El negocio Lo cerré Siete meses ¿Siete meses? Imagínate Siete meses Sin ningún tipo De entrada Lo único Que vendía Con los clientes Que tenemos Fuera Claro Y aún así Pagabas O sea Lo que tenías Que pagar Empleados Luz Y todas Esas situaciones Empleados No Porque nada más Estoy yo Y mi sobrina Pero en mi taller Si seguía yo pagando Teníamos que seguir pagando Una semana Normal Muy bien Muy bien Bien Ahora Te gustaría Hacer una invitación A las personas Que les interese Conocer Tu taller O tus locales Para que vean Esos exquisitos diseños Que elaboras Claro que sí Nosotros estamos En el mercado Benito Juárez En el centro Del corazón De Oaxaca En el local Dos cuarenta y siete Dos cuarenta y ocho Ok Y tenemos un horario De nueve A seis y media De la tarde De lunes a sábado Y los domingos De nueve a dos Por supuesto Muy bien Danilo ¿Cómo tú crees Que Oaxaca Ahora en estos momentos Parece que va a tener Su velagueza Después de dos años ¿Tú crees que también Va a ser una buena oportunidad De que a todos los locales Que se viven de esta situación Puedan mejorar Un poquito? Yo creo que sí Tenemos mucha expectativa Tenemos mucha esperanza De que venga mucho turismo Claro Y Pues si viene mucho turismo Tenemos también Por supuesto En el mercado donde estás Hay muchas personas Que también tienen locales Del mismo tipo ¿Cuál es la diferencia De la tuya? La mayoría Tenemos Toda la ropa De Oaxaca Toda la ropa típica La mayoría lo tiene Toda la tienda típica De Oaxaca Yo tengo Cosas más estilizadas Del Istmo de Tehuantepec Y es una diferencia De que nosotros También hacemos Los diseños Sobre pedidos Los que quieran Todo lo hacemos Muy bien Ahora Hay gente que dice Que una prenda O un diseño Es caro Normalmente Yo podría decir Sería costoso Por el tiempo Por el tiempo Que se le dedica Por el material Que se le proporciona El diseño Y aparte El plus Que lleva Porque tengo entendido Que prefieres Elaborar una sola prenda Hacer dos o tres prendas ¿Cómo llamarías tú A tus prendas? Caras o costosas Pues yo creo que caro no Porque para hacer una prenda Ya con mucho cuidado De diseño Tenemos que echar Mucho bordado a veces Con ese bordado Podemos hacer tres vestidos Pero si lo cuidamos Nada más hacemos uno Para que ese trabajo Sea exquisito Claro Es el plus O es el valor agregado Por ponerle a la tensión Como debe de ser A un solo diseño Porque digo Tener muchos diseños Como mucha gente Puede usar Tres vestidos Diferentes Bueno el mismo vestido Pero con tres personas Como que no es tan cool Que te vean Con una misma ropa Que ha utilizado Otra persona La situación es Traigo un diseño Elaborado Especialmente para mí Es el plus Que se le puede dar A los diseños Que tú realizas Sí, sí Normalmente Por ejemplo Yo en los diseños Nada más hago Una media chica Una mediana Y una grana Ok Ya si va alguien Y lo quiere Ya es sobre Sobre al listo Claro Solamente los diseños Son exclusivamente Ismeños O también De las siete regiones O ocho regiones Ya de Lo más importante Que trabajo Es el mismo Pero si una clienta Quiere algo De otra región También se lo hacemos Por supuesto Wow Qué bien Tienes tú ¿Tienes tú algún interés De llegar a vivir De nuevo A tu comunidad? Sí Sí, me gustaría Sí, me gustaría mucho Regresar y vivir allá ¿Por qué? No sé A lo mejor por mi edad Cuando yo llegué aquí Dije que no iba a regresar Para allá Pero ahorita por mi edad He cambiado mucho De mi concepto De vivir Me gusta más el campo Me gusta más estar En la naturaleza Habitar más Pues de chico lo viví Pero a lo mejor No lo disfruté Claro Pero aquí también Tienes naturaleza Tienes una casa maravillosa Estoy yo de que Tienes mucho jardín Muchas plantas Mucho verde Ok Entonces Nos pudieras Tú Hacer una invitación Otra vez A tus clientes A tus amigos Mejor No El mínimo Para que puedan conocer Tu región San Francisco del Mar Pueblo Nuevo ¿Qué Que les presumirías Que es lo que tienen Para mostrar A la gente O al mundo San Francisco del Mar Pueblo Nuevo Pues en mi pueblo Tenemos mucha naturaleza Tenemos mar Tenemos río Mucha gastronomía Todo en cuanto a mariscos En productos del mar Claro Tenemos la fiesta Del patrón San Francisco Que es el 4 de octubre Tenemos también Una fiesta muy interesante Que es de Que se realiza A finales de mayo Que es el baile Que trajeron Que el pueblo Hace La última Que se hizo Participó en el pueblo Como delegación Y Ya contamos En el pueblo Ya hay hoteles Hay restaurantes Hay Ya puede la gente Visitarlo Sin ninguna preocupación Quedarse un día Dos días Para visitar Todo lo que hay Claro Hay mucha zona turística De mucho interés Hay manglares También Para ir Como un tipo de excursión A conocer O meterse en las lanchitas Andar en el pequeño estero Que está por ahí En la reina Sí Claro Ya muy bonita Con aguas muy tranquilas No 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 Te puedes meter Tranquila Qué maravilla Pues amigos Esta es la invitación Que nos hace el amigo Danilo Te doy las gracias amigo Por aceptar esta entrevista Yo sé que eres hombre De pocas palabras Pero también tienes Mucho que decir todavía Y ojalá que la vida Te recompense Por todas las acciones Que has hecho Y también sé Que tienes mucho amor Por tus sobrinos Los amas Por tus hijos ¿Por qué esa parte De decir Mis hijos? Porque ellos Han vivido conmigo Desde chicos Mi hermano Desaportadamente Tuvo que emigrar Se fueron a los Estados Unidos También ellos Se quedaron conmigo Desde chiquitos Y los tengo con mis hijos Se quedaron conmigo Conmigo Son mi familia Y son cosas más importantes Claro Te ganaste de gran nombre De decir papá Es muy muy importante Amigo Muchísimas gracias De nueva cuenta Vamos a despedirnos Y ojalá Mucha gente Que esté viendo este video Nos diga A quien más Les gustaría Que entrevistáramos En su comunidad O donde sea Esto es por Y para ustedes Para el canal De Alex TV En la sección De History Alex Y yo soy Alejandro Gapé Y mi amigo es Danilo Martínez Nos despedimos Hasta la próxima Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias!